Grupo de Oro Presenta Destinados a 38 grupos De mujeres indígenas De 19 municipios michoacanos Lo anterior nos permitirá Brindar asistencia técnica Y capacitación para la implementación De los proyectos productivos Y la transformación de materias primas Para darles una mejor calidad Sean para autoconsumo O para comercialización En mercados locales y foráneos La directora nacional del programa De mujeres indígenas María de los Ángeles Elvira Quesada Destacó que el recurso es de origen federal Para las zonas marginadas del país Y el presidente Felipe Calderón Lo autorizó ante la gestión del gobernador Fausto Vallejo Figueroa Este recurso se utiliza para la asistencia técnica Y para la capacitación Beneficiando a municipios Como Tangamandapio, Chilchota, Quiroga Uruapan, Cherán, Erongarícuaro Los Reyes, Coeneo, Paracho Cualcomán, Nahuatzen Turicato, Susupuato Tingambato, Charapan Zitácuaro y Paracho En el evento, donde el jefe De la comuna michoacana Resaltó que por su género Y condición étnica Las mujeres indígenas Están en desventaja También estuvo presente Francisco Octavio Aparicio Mendoza Titular de la CEPLAT Consuelo Muro Secretaria de la Mujer Y representantes federales De instancias indígenas Con imágenes de Leopoldo Hernández A información de Isaac Reyes Agencia Cuadratín Unión de la CEPLAT